Es un honor estar con ustedes hoy aquí, porque yo quiero mucho a la Universidad de Piura y cuando el departamento de alumni me ha dicho si podíamos tener una sesión con antiguos egresados de la universidad, he dicho que por supuesto. La semana pasada hablamos de temas que tienen que ver con comunicación, comunicación y riesgo, comunicación en crisis y hoy vamos a hablar, vamos a intentar estudiar otros aspectos que son muy interesantes para dilucidar qué podemos hacer en estas circunstancias que nos afectan tan directamente. Voy a empezar con una figura retórica. No sé si reconocen este estadio de fútbol. Este estadio de fútbol es uno de los estadios más modernos de Europa y sin embargo para mí representa el mundo antiguo, el mundo pasado. ¿En qué sentido? Pues en este estadio vemos que hay una serie de jugadores en el centro y que todo se ha montado a su alrededor. Hay personas que se han ocupado de acompañar a la gente, a sus asientos, hay encargados de limpieza, hay encargados de seguridad, hay encargados de bebidas y de comidas, hay encargados de la retransmisión televisiva. Y por lo tanto los equipos de fútbol que van a jugar, que están jugando en este momento, solo tienen una misión, que es jugar muy bien y ganar a la adversa. Esa es su única tarea y todo lo demás alrededor se han ocupado otros. Por lo tanto, en este mundo antiguo, los equipos de fútbol, los grupos deportivos, no tienen más que preocuparse de ganar. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que les ha preparado un entorno seguro para ellos y para todas las personas que quieren participar de alguna manera en esta fiesta. Pero esto es el mundo antiguo. ¿Cómo es el mundo nuevo? El mundo nuevo se parece más a esto. Se parece más a un estadio en ruinas, a un estadio que se está desmontando, a un estadio donde nadie se ocupa de la gente que está en las tribunas, no saben los jugadores, no saben si los que están en las tribunas han ido a ver el partido o han ido porque tenían que buscar un sitio para protegerse del frío o han ido porque quieren divertirse en otro modo o han ido para consumir droga. Nadie se ocupa de la seguridad, nadie se ocupa de lo que pasa alrededor. No hay alimentación, no hay bebidas, no hay orden, no hay nada. Y en esas circunstancias, los equipos de fútbol que quisieran jugar allí no se podrían limitar a jugar a fútbol. Tendrían que ocuparse de todo el contexto que facilita que sean buenos equipos de fútbol. Entonces, en ese contexto, esto es lo que hemos visto. Les he puesto una foto de un gran estadio deportivo que se utilizó en unas olimpiadas y dejó de cuidarse y por lo tanto ahora está totalmente destrozado. ¿Qué hemos perdido del antiguo mundo en que las instituciones como los equipos de fútbol tenían todo asegurado y el nuevo contexto? Pues hemos perdido mucho. Hemos perdido la tranquilidad. Los equipos de fútbol no están tranquilos diciendo yo me tengo que ocupar solo en estar en forma, en correr más que el adversario. No. Perdemos la tranquilidad. Perdemos la seguridad, lo que llamamos los juristas, la seguridad del tráfico jurídico. No podemos estar seguros de nada. De si alguien firma un contrato, no sabemos si se va a poder llevar a cabo. Hemos perdido también la claridad en los plazos. No sabemos si alguien que se ha comprometido a entregar algo va a llegar a tiempo. Y eso es muy importante para las empresas porque no llegar a tiempo muchas veces es igual que no llegar. Hemos perdido también la distribución de tareas. En el mundo antiguo cada parte social tenía una misión y la cumplía. Y nosotros nos podíamos dedicar a lo nuestro. Dedicación a lo mío. A cambio de cumplirme y llevar. Y esto es lo que me parece que esta imagen refleja el cambio social que ha tenido, que está teniendo lugar, pero que va en velocidad acelerada, que está teniendo lugar para las empresas. Las empresas eran como los equipos de fútbol. Pedían simplemente que alguien se ocupara del contexto social. Y a cambio de eso pagamos nuestros impuestos al gobierno, pagamos nuestros salarios a las empresas, perdón, a los empleados. Pagamos nuestras deudas a los proveedores. Intentamos ser buenos vecinos. Intentamos dar información a los medios de comunicación. ¿Y qué pedimos? Los empresarios, ¿qué pedimos? Que nos dejen en paz. Que nos dejen hacer nuestra tarea. Que alguien nos asegure la seguridad jurídica y física y que nosotros podamos ganar dinero, que es un modo de beneficiar a la sociedad. Dar trabajo, crear riqueza, eso es bueno para todos. Entonces, este mundo en que las empresas lo único que había era hacer, devolvían riqueza a la sociedad, eso ha desaparecido. Ese no es el nuevo mundo. Ese no es las circunstancias en las que estamos viviendo. Entonces, aquí las empresas tienen que tomar una decisión, tienen una alternativa adelante. La primera es la opción burbuja. Es decir, estamos en un contexto muy duro y lo que puede hacer un equipo de fútbol en esas circunstancias es decir, mira, yo me voy a juntar con otros equipos de fútbol que sean buenos, que tengan plata, que sean económicamente viables y me voy a centrar, vamos a ser menos, la liga de fútbol en vez de tener 20 equipos o 14 equipos va a tener 6, pero vamos a jugar entre nosotros. Nos vamos a dedicar a los que pueden pagar nuestros servicios. Y vivimos, viven en una burbuja. Son marcas que deciden, por su cuenta, ir a los sectores más privilegiados de la sociedad porque saben que ellos les pueden... No es que les puedan pagar solo, es que les pueden dar el contexto. Yo me aíslo, me refugio en zonas del país, en sectores económicos, etcétera, donde yo me sienta seguro. Esa es una opción. Y no pocas empresas lo hacen o lo intentan hacer. Pero hay una segunda alternativa, que es la opción de la cooperación. Es decir, en esta situación en la que nos encontramos, en que estamos pasando por unos momentos difíciles, podemos plantearnos y si la solución pasa por trabajar... ...recuperar ese contexto social. Pero las empresas pueden decir, pero ¿quién soy yo para asegurar la paz social, la integración económica, el cuidado del medio ambiente? ¿Quién soy yo para defender los derechos humanos? Todas esas tareas son del Estado. Y lo que sucede en el nuevo mundo, en el nuevo mundo en el que estamos ya, es que los Estados están superados. Las autoridades públicas de los países han perdido la capacidad de proteger el contexto. Lo estamos viendo ahora mismo en Europa. Hemos visto en Europa, el coronavirus, lo que ha puesto de manifiesto es que los países, al ser atacados por el virus, al ser atacados en distintos momentos, cronológicamente hablando, cada país ha decidido protegerse por su cuenta. Es decir, la Unión Europea, de hecho, está sufriendo por sobrevivir. Hemos perdido en gran parte de la Unión Europea, porque no por la Unión Europea, sino porque los países lo que han decidido es cada uno protegerse de manera independiente. Pero ni siquiera países tan rica, como Alemania, como Francia, como Estados Unidos, son capaces de protegerse. Entonces, esta alternativa, esta opción B que llamo de cooperación, es decir, vamos a trabajar unidos. Porque en el fondo, el nuevo mundo no es exactamente un estadio de fútbol, se parece más a un ecosistema. Es un ecosistema, lo llamamos ecosistema en un sistema que es orgánico y que lo que pasa es que todos tienen que ver con todos. En un ecosistema, en un ecosistema, lo que pasa es que todo está interconectado. Es decir, que es lo que sabemos que ha pasado. A lo mejor los dinosaurios murieron porque desapareció el polen de algunas plantas. Entonces, se murieron las abejas. Con las abejas se murieron las aves que comían las abejas. Y esas, a lo mejor, eran las presas del diplodocus o de animales carnívoros, etc. El velociraptor, etc. Entonces, un cambio de polen cambia todo. Todo está interconectado. Además, todos dependen de mí. Es decir, mi aportación al sistema es una aportación que es siempre necesaria. Y al mismo tiempo, es también cierto que yo dependo de todos. Que yo no puedo dejar de funcionar sin la colaboración de otros del sistema, aunque sean muy distintos a mí. Entonces, en los ecosistemas, siempre hablamos del león como el rey de la jungla. No, en la jungla no hay rey. No hay autoridad suprema. Es todo un conjunto de fuerzas que se ayudan. Y este ecosistema físico que vemos en las selvas de Amazonía, etc., etc., también lo vemos en las empresas. He elegido como foto la portada del New Yorker de hace dos semanas porque me parece que refleja muy bien lo que quiero decir con esta charla, que es que en el fondo somos como fichas de dominó. Y sabemos que si se cae una ficha de dominó, caen todas. Por lo tanto, ¿en qué consiste nuestro ecosistema empresarial? En que necesitamos a los empleados, necesitamos a los clientes, necesitamos a los inversores y a los accionistas, necesitamos a los proveedores, necesitamos a las autoridades públicas, necesitamos a las instituciones de la sociedad civil, las instituciones culturales, educativas, deportivas, de todo tipo. Necesitamos a los vecinos de nuestras plantas y necesitamos a los medios de comunicación que se están viendo súper importantes en nuestro ecosistema social. Y entonces, si miramos a la lista de nuestros públicos prioritarios, o como decimos en inglés, nuestros stakeholders, vemos que necesitamos a todos. Entonces, yo creo, vamos, escuchando a un colega mío dar consejos sobre cómo gestionar la crisis del coronavirus, decía, lo importante es conservar tesorería, gastar lo menos indispensable para tener fondos para la recuperación después de la epidemia o de la pandemia. Y yo creo que es equivocado. Si tomamos decisiones individuales que no se dan cuenta que en el ecosistema tienen efectos perniciosos, no para mí, sino para todos y, por lo tanto, también para mí, entonces perdemos de vista que necesitamos a todos nuestros stakeholders. Falta un stakeholder en esta lista, que son nuestros competidores, que también les necesitamos. Luego hablaré de los competidores. Por lo tanto, en este ecosistema tenemos que darnos cuenta de cuáles son los efectos reales del coronavirus. En primer lugar, lo que ha conseguido el virus, parece mentira, un virus tan pequeño, ha conseguido la ruptura de la cohesión social. Que cada uno intente protegerse de manera independiente. ¿Por qué? Porque no me fío de los demás. Esa es como la gran experiencia social que tenemos. No puedo fiarme de los demás. No puedo fiarme si están sanos o no. Y no puedo fiarme de lo que van a hacer está bien o está mal. Ha roto la cohesión política. Lo vemos, yo lo puedo afirmar con mayor claridad, de los países que más conozco, sobre todo España e Italia, pero lo estoy viendo especialmente en el Reino Unido. Estamos viendo cómo la cohesión política se resquebraja. Digamos, la oposición y el gobierno luchan entre sí. El gobierno central con los gobiernos de las regiones luchan entre sí. Es decir, ahí no se confían, no se apoyan, no hablan con ellos. Hace tres días el líder de la oposición decía, el presidente del gobierno hace 11 días que no me llama. Eso es intolerable. Eso no debe pasar nunca, pero menos aún en una situación crítica como esta. El tercer efecto es la ruptura de la cohesión internacional. Lo vemos como la primera reacción de muchos países es cerrar las fronteras. Pero realmente, a mí por ejemplo me llamó mucho la atención cuando estalló la crisis en Chile. Primeros esfuerzos de Estados Unidos, no dejer a todos los estadounidenses, sino con bastante poco sentido común, decidieron que la tarea que tenían que hacer era traer de China a Estados Unidos a todos sus connacionales. Y, ¿qué hicieron? Hicieron el problema mucho más grave. ¿Por qué? Porque cada uno quiere organizarse independientemente de otros. Y lo que a mí me parece más grave es la ruptura de la cohesión económica. Un efecto que hemos visto inmediatamente es que muchas empresas dicen, bueno, en el mes de marzo no gasto en publicidad, en el mes de abril probablemente tampoco. Es decir, es como decir, no voy a vender y por lo tanto esto me lo ahorro. Entonces, como estamos en un ecosistema, inmediatamente ¿quién sufre? Los medios de comunicación que se nutren, salvo los públicos, que se nutren por la publicidad. Entonces, cuando se nutren por la publicidad y no tienen fondos, evidentemente la crisis afectará muy duramente los medios de comunicación. Y estamos viendo ahora que los medios de comunicación son fundamentales en una situación de crisis. Porque hay muchísimas informaciones falsas difundidas por bromas o difundidas con malicia. Y entonces, ahora los medios de comunicación serios, los que comprueban las fuentes, los que se aseguran de los datos, los que son equilibrados, escuchan a las dos campanas o a las tres o a todas las campanas, todos estos son los que van a sufrir. Y sin ellos será mucho más difícil ganar, no solo el coronavirus, sino la siguiente pandemia, porque habrá otra. Y otra crisis. Y si tenemos los medios de comunicación más débiles, sufriremos todos. ¿Qué es lo que pasa en un ecosistema? Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones? He puesto esta foto porque el restaurante que hay ahí abajo, en Lima, es uno de mis restaurantes favoritos. Siempre intento ir cada vez que voy a Lima. ¿Y cuáles serían mis recomendaciones? Pues la primera es entender que en la crisis del coronavirus, y estoy hablando a empresarios y directivos, a gente que trabaja con misiones de coordinación y de responsabilidad en empresas, en organismos públicos, en todo tipo de instituciones, tenemos que entender que el enemigo es el coronavirus, no es el otro. Tenemos un problema, muchas empresas tienen un problema. No tengo ingresos para pagar a los empleados y los empleados no están trabajando. ¿Qué tengo que hacer? Pues parece lógico ver al empleado como mi enemigo. Es quien se está comiendo las reservas de la empresa. El enemigo. ¿Qué hacemos con el enemigo? Cortar inmediatamente la relación. Protegernos de ellos. No. El enemigo es el coronavirus. El otro es parte de mí. Entonces, puede ser mi aliado. Es más, es el único que puede ser aliado mío. Que en toda esa lista que he puesto de públicos prioritarios, todos tienen que ser mis aliados. Es como si hubiéramos caído juntos, un equipo en una isla desierta, sin nada, y entonces ahora, en este instante, no competimos entre nosotros. Nos ayudamos porque es el mejor modo de superarlo. Por lo tanto, tenemos que mirar al después. ¿Cómo nos gustaría estar después? ¿Porque va a haber un después? ¿Porque vamos a salir de casa? ¿Porque las empresas van a volver a trabajar? ¿Porque vamos a superar este problema? Por supuesto que lo vamos a superar. La humanidad ha superado problemas mucho más graves. Pero tenemos que pensar. A mí me ha gustado especialmente el mensaje a los ciudadanos británicos que ha dado la reina Isabel. Es uno de los líderes. Se ve que exactamente ha dicho lo que la gente necesitaba escuchar. Y tenemos que aceptar que va a haber un quebranto social. Tenemos que pensar que no solamente las familias van a ingresar menos, sino que las empresas van a ingresar menos, que los estados van a ingresar menos, que las instituciones que se nutren de regalos, de donativos, etc., van a ingresar menos. Podríamos compararlo a una empresa que tiene cinco fábricas en distintas ciudades del Perú y que hay un tsunami y una fábrica se hunde. Una fábrica se cae, destrozada. Bien, pues eso es lo que nos va a pasar. Entonces, en esa situación tenemos que aceptar que va a haber un quebranto económico, por supuesto. Pero cuando sufrimos un quebranto económico, inmediatamente, ¿qué hacemos? Es decir, no, no, yo este quebranto económico va a ser muy duro, pero voy a seguir adelante. Y entonces, a continuación, lo que hacemos es marcarnos una meta a largo plazo. Es decir, yo tengo un quebranto económico. Muy bien. ¿Cuándo lo voy a recuperar? ¿En cinco años? ¿En diez años? No lo sé. ¿En siete años? ¿En cuatro años? Y entonces hago mi plan de recuperación no para pasado mañana. No vamos a ganar dinero pasado mañana. Necesitamos trabajar para largo plazo de tal manera que lo que he perdido ahora lo voy a recuperar en el largo plazo. En ese sentido, cuando digo el otro no es mi enemigo, es parte de mí, es mi aliado, lo que estoy diciendo es que en esa lista de stakeholders, de públicos prioritarios que tengo, lo que tengo es que mirar cómo quiero estar con cada uno de ellos cuando esto haya pasado. Esta es la clave para salir de la crisis. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que deberíamos hacernos? Hay muchos directivos de empresas públicas y privadas, de organizaciones de todo tipo, que se hacen esta pregunta. ¿Qué debo hacer ahora? Es una buena pregunta, pero no es la pregunta. La pregunta es ¿Quién quiero ser? ¿Yo en esta situación ¿Quién quiero ser? Por no decir quién soy. Pero, en fin, a veces es bueno hacerse la pregunta de un modo más abierto. ¿Yo quién quiero ser? ¿Qué rol? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué valores elijo que son los míos y que me van a inspirar la reacción? O sea, ¿quién soy yo o quién quiero ser? Y por lo tanto, ¿qué debo hacer? Entonces, yo soy un comunicador y ustedes lo saben. Yo, digamos, me ocupo fundamentalmente de gestión de crisis porque es un tema empresarial que tiene mucho que ver con la comunicación. Las crisis no se resuelven sin comunicación. Por lo tanto, pienso que la comunicación puede aportar mucho a entender esta situación y a dar pistas para encontrar la salida de este laberinto en el que estamos metidos todos, que no vemos la salida. Entonces, ¿qué aporta la comunicación? ¿Qué aporta? En primer lugar, el valor que debemos dar a la credibilidad y a la confianza. Acuérdense del estadio lleno y del estadio vacío, del estadio en que todo funcionaba y el estadio en que tienen que ser los jugadores, los equipos, los que preparen el estadio. Tienen que ser las empresas las que se ocupen del contexto. Tienen que ser las empresas las que se ocupen de los problemas que antes pensábamos que eran propios de las autoridades públicas y ahora hemos descubierto, para bien o para mal, que están en manos de las empresas. Entonces, la credibilidad es fundamental. La confianza que tengan en nosotros es clave. Si no hay confianza y no hay credibilidad y eso se construye con comunicación y con acción, pero no con comunicación, ahí lo que tenemos que, o sea, desde comunicación lo que les decimos es ojo, que te van a medir no por lo que dices, sino por lo que haces. Tu credibilidad está en función de tus hechos. Eso es lo que decimos los comunicadores. Los comunicadores también decimos el silencio no funciona. El silencio en una situación de crisis y ya hablamos de esto y por lo tanto no me voy a detener. Hablamos en la sesión anterior con la comunidad de la Universidad de Piura. El silencio no funciona. Son circunstancias en las que tenemos que hablar mucho más de lo que hablábamos antes. porque la gente está con miedo en el cuerpo, porque la gente está temorosa del futuro, porque la gente está incierta de lo que les puede pasar. Y en esas situaciones tenemos que hablar porque si no hablamos en el vacío, en el silencio, la tensión crece, la ansiedad crece, las reacciones ansiosas y emocionalmente hiperactivas son poco racionales y nos hacen daño. Por lo tanto, el silencio no funciona. Tenemos que hablar mucho más que antes con todos nuestros stakeholders, en primer lugar con los empleados, pero con todos, con los clientes, con las autoridades públicas, con inversores, bancos, etc. Mantener esas relaciones muy abiertas. Entonces, ¿y qué aportamos los de comunicación? Aportamos, ¿en qué somos expertos? En procesos de creación de consenso. Un comunicador, en el fondo, es un profesional que se dedica a poner de acuerdo a la gente. Eso es un buen comunicador. Por lo tanto, lo que es muy importante para nosotros crear consenso. Y la creación de consenso se hace con procesos, no es instantáneo. Yo, cuando quiero llevarme bien con los empleados, abro un proceso en que empezamos a hablar, empezamos a establecer nuestra credibilidad, empezamos a entender, a escuchar al otro para entenderle, empezamos a elaborar propuestas que son de beneficio mutuo. Eso es lo que hacemos los comunicadores y por eso la comunicación es especialmente importante en una situación de crisis como la que estamos viviendo. Y todos esos procesos de creación de consenso pasan por dos elementos fundamentales en cualquier empresa. El primero es transparencia, es decir, que la credibilidad la construimos con transparencia, con aquellos que tienen derecho a saber, la transparencia, es decir, el no ocultar información a la que nuestros públicos tienen derecho y la honradez en el sentido de que no podemos mentir, no podemos engañar. ¿Por qué? Porque sabemos en comunicación que no hay nada peor que ser opacos. Ser opacos es percibido como engañar, es decir, quien no es transparente es percibido como una persona que oculta información. Es cierto que el que oculta información no necesariamente es con mala intención, pero todos los que tienen mala intención ocultan la información, no son transparentes. La transparencia es siempre la mejor herramienta para luchar contra la corrupción. No porque todos los que son opacos son corruptos, pero sí todos los corruptos son opacos y por tanto la lucha en la percepción de la gente es con transparencia y con honradez. Sabemos que como lo que nos jugamos la credibilidad siendo quienes somos y no somos honrados es imposible que no se den cuenta. es fácil engañar a algunos durante un poco de tiempo, pero es imposible engañar a casi todos durante mucho tiempo. Por lo tanto, la regla de la honradez es especialmente importante y es una regla que los comunicadores insistimos mucho. Entonces, ¿cuáles son mis recomendaciones teniendo en cuenta lo que acabamos de ver? En primer lugar, usar escenarios, es decir, trabajar en los despachos en las empresas trabajando con escenarios. Me acabo de enterar que el presidente del Perú acaba de anunciar que el enclaustramiento de la imposibilidad de salir de casa se ha prolongado hasta finales de hoy. Bien, pues tenemos que preparar cuáles son los escenarios para si es cierto que el 27 se puede ya trabajar o a lo mejor van a pasar dos semanas más o un mes más o dos meses más, cuáles son los escenarios, las transiciones, etcétera. Trabajar con datos, trabajar con elementos fundamentales si tenemos materias primas, si no tenemos, qué necesitamos, qué no necesitamos, etcétera. Usar escenarios es un elemento fundamental hoy. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues, mi consejo fundamental hoy, aparte de entender el contexto en que las empresas tenemos que arreglar el mundo que no lo podemos dejar en manos del Estado porque el Estado es incapaz, no por mala voluntad sino porque esto es demasiado complejo para él. Entonces, tenemos que hablar, abrir mesas de negociación con cada stakeholder. El único modo de ponerse de acuerdo es intentando ponerse de acuerdo, negociar. no son mi enemigo, son mi aliado que trabajando juntos vamos a llegar al después del coronavirus. Por lo tanto, necesito establecer una mesa de negociación con todos los stakeholders. Tengo que hablar con los clientes, tengo que hablar con mis empleados, con el comité de empresa, con los sindicatos. tenemos un momento de muchísima comunicación, de muchísima relación, de muchísimo trato, de trabajemos juntos estos escenarios. Tenemos incluso, decía, anunciaba al principio, con el propio sector, es decir, nuestro sector, los demás son normalmente competidores. Tenemos que trabajar con competidores. Tenemos que, esta es una situación en que todos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer para salir adelante todos juntos? Es muy malo que se pierda alguien. Sería equivocado pensar que vamos a estar mejor porque un competidor va a caer. No, estamos en un ecosistema. Nos hace daño. La competencia nos viene bien. En las sociedades donde hay muchos competidores en cada sector, son sociedades, son contextos económicos mucho más avanzados, más competitivos, como la misma palabra indica. Tenemos que trabajar con ellos. Luego tenemos que utilizar persuasión, que es el poder suave. En una situación de paz podemos imponer nuestras condiciones porque estamos en una situación de poder. pero en una situación de crisis nunca ganamos simplemente con poder. Ganamos con persuasión. Es decir, cuando utilizamos ese poder suave que es el poder de convencer a la gente de que haga algo porque es bueno para ellos. Entonces, no podemos imponer nuestra fuerza. ¿Por qué? Porque en situación de paz la gente se aguanta. Se fastidia. ¿Se aguanta? ¿Por qué? Porque hay otros modos de salir adelante. En una situación de crisis es posible que no haya y por lo tanto los públicos me devuelven esa violencia en que consiste el uso del poder y entonces van a por mí. yo sí que me convierto en su enemigo y su enemigo en una situación donde las tensiones son altas, las emociones son fuertes, la racionalización es baja. Por lo tanto, eso no lo puedo hacer. Y lo que tengo que hacer es priorizar. Hay un principio fundamental que es de aplicación en todas las crisis que es la gente va por delante de los beneficios. Por lo tanto, el último público prioritario en una crisis son siempre los accionistas. Las empresas razonables, las empresas que son responsables, se dan cuenta que en una crisis cuando hay que elegir porque no puedo satisfacer a todos los stakeholders, es fundamental para mí decidir apoyar a la gente, a los empleados más que a los accionistas. Las empresas más serias lo que han hecho es inmediatamente suprimir distribución de beneficios, distribución de dividendos, inmediatamente, porque es la parte que resiste más el choque. Las empresas no trabajan solo para los accionistas, para sus propietarios, sus dueños, trabajan para todos y tienen que y necesitamos en situaciones de crisis que esto se note. Entonces, ¿qué sabemos? Y con esto ya voy acabando. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos piden? ¿Qué pide la gente a las marcas, a nuestras empresas? ¿Qué nos piden? Pues tenemos la enorme suerte que una de las consultoras de comunicación más prestigiosas del mundo se llama Edelman, que normalmente saca todos los años un informe, el informe sobre la confianza, se llama el barómetro de la confianza, Edelman Trust Barometer, ha hecho un estudio a mediados del mes de marzo, o sea, hace menos de dos semanas, y ha preguntado a los clientes de más de 50 países qué esperan ellos de sus marcas. Es un estudio muy interesante que todos los que seguimos temas relacionados con reputación, con confianza, con comunicación, lo seguimos muy, muy de cerca, y tenemos esta enorme suerte. ¿Y cuáles son las conclusiones? Les he resumido las conclusiones de este informe que tiene menos de una semana. La primera que es que el 63% y en cantidades semejantes en casi todos los países, son países de América Latina, de Norteamérica, Europa, África y Asia, el 63% de las personas piensa que las empresas son claves para salir de la crisis del coronavirus. Es más, dicen que las empresas suelen ser más eficaces al resolver problemas sociales que los propios estados. y por lo tanto se fían más y tenemos que tener en cuenta que cuando alguien se fía de otra persona, esa persona tiene una grave responsabilidad de no defraudar esas expectativas. Por lo tanto, sabemos que la gente espera mucho de sus marcas. Espera más comunicación de marca que de producto. Espera más comunicación, espera que las marcas, las empresas comuniquen mucho, por lo tanto, es un error suspender campañas de publicidad. Pero lo que no hay que hacer es campañas de publicidad solo y exclusivamente de producto, sino de marca, de saber hacer publicidad y hacer comunicación, las dos cosas que van unidas, conectando con los valores nuestros, de nuestras empresas, que tengan que ver con las necesidades de tu gente. Saber cuáles son las cosas que tienen que ver con mis valores, con mi identidad corporativa, con lo que llamamos propósito corporativo, que tiene que ver con lo que la gente está pasando hoy en el coronavirus. Y hacernos esta pregunta, ¿yo qué puedo hacer? ¿Yo qué puedo hacer, pero no solo para mantenerme viva hasta que pase esto, sino ¿yo qué puedo hacer para que la crisis sea corte, para que haya menos gente afectada, para que haya menos fallecidos, para que tenga menor impacto en la economía? ¿Yo cómo, qué más puedo hacer? Esto es fundamental. A mí he de reconocer que me han impresionado bastante unas declaraciones de una persona muy cercana, del Papa Francisco, que ha hecho unas declaraciones ayer y no dirigidas a la gente, él se ha enfrentado con los cardenales y los obispos de todo el mundo, sobre todo los que trabajan en el Vaticano, pero de todo el mundo y les ha dicho ¿por qué no donan ustedes todo su sueldo? todo su sueldo y como es una persona muy simpática se llama el polaco el para que se den cuenta lo que les estaba pidiendo les ha dicho tiene que doler es un sacrificio que les estoy pidiendo que tiene que doler si no duele no funciona y esto que lo ha hecho un cardenal para toda la cúpula de la iglesia católica creo que es una cosa muy interesante para nosotros esto es un ejemplo positivo un ejemplo que a mí me ha parecido negativo es que hoy mismo también un club de fútbol muy famoso que es el Real Madrid ha decidido que bajaba el sueldo a sus jugadores el 10% yo digamos no soy aficionado del Real Madrid pero independientemente de eso creo que es ridículo que gente con millones de euros de sueldo anual se reduzcan un 10% con más con estando llegando ya a los 15.000 muertos en España y probablemente dupliquemos esa cifra porque las autoridades están mintiendo no están dando todas las cifras reales de fallecidos y de infectados es decir vamos a encontrar ejemplos de los dos lados y por eso la pregunta es yo qué puedo hacer lo que nos dice este informe es que la gente reacciona con verdadero odio a las empresas que intentan aprovecharse de esta situación por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado a la hora de comunicar y a la hora de hacer publicidad de no ver que no seamos percibidos porque no lo somos como aprovechados que estamos intentando beneficiarnos de la crisis en situaciones donde hay tanta gente que sufre nosotros no podemos salir como beneficiados hay otro aspecto que es tenemos que utilizar un storytelling no agresivo tenemos que tener mucho cuidado con las bromas tenemos que tener mucho cuidado con ejemplos que sean ligeros que sean como divertidos pero como no tomándose en serio la situación eso es sumamente peligroso puede tener reacciones de ida y vuelta muy fuertes y tenemos que conectar emocionalmente o sea lo estamos viendo todas las empresas que son un modelo de comunicación vemos como hacen de todo con mucha creatividad para conectar emocionalmente y conectamos emocionalmente sabiendo elegir quien habla una manifestación una manifestación clara de que de que entendemos a nuestros públicos es cuando elegimos como voceros las personas que realmente representan a la organización a la empresa es mejor que representen gente de la empresa que ir a celebrities que ir a famosos porque o el famoso está conectado con el con el problema o sea cuando no vive fuera de la realidad cuando está no tiene toque ¿no? entonces eso es peor estamos viendo ha habido algunos anuncios algunas iniciativas de actores etcétera que viven en mansiones multimillonarias y que hacen ver que están sufriendo simplemente porque están solos en su jardín con sus cinco perros eso no es que sea un error es que despierta el rechazo del público que es lo contrario de lo que querían entonces nuestras empresas tienen que saber elegir es mejor que hable el jefe la jefa que hable mandos intermedios que hable la gente normal y ya voy a poner algunos ejemplos son ejemplos que se están dando en todos los países los mismos ejemplos que voy a contar de lo que estoy viviendo ahora en España se están viendo en Francia se están viendo en el Reino Unido se están viendo en Italia por supuesto pero son ejemplos para ver si entendemos que tenemos mucho por hacer lo primero el líder es Inditex es la empresa la empresa más valiosa del mundo en textil como inmediatamente decidió hizo tres cosas que son muy importantes la primera es prometer que no iba a echar a nadie que iba a mantener los contratos de todos los empleados como mínimo hasta final de abril y luego ya veníamos esto es una promesa de hace ya cuatro semanas como diciendo si no damos beneficios no damos beneficios pero vamos a conservar vamos a seguir con nuestra gente lo segundo que hizo fue cambiar sus líneas de producción y empezar a producir batas para personal médico para quirófano para enfermeras etc y lo tercero es planes de ayuda a muchos hospitales de equipos etc lo hizo y fue el primero en hacerlo y eso es una demostración de liderazgo el que es líder es el que no espera que los demás tomen una decisión que tú sabes que debes tomar si te miras al corazón y luego han venido los demás ha venido Mango ha venido el Corte Inglés otras textiles con esto también no solamente las textiles a mí me han gustado mucho unas declaraciones del presidente y propietario de Estrella Galicia que es una de las grandes cerveceras en España dice en nuestros 117 años de historia hemos vivido dos guerras y nunca hemos echado a nadie y ahora tampoco porque no vamos a dejar de ser lo que somos eso es una empresa líder eso es una empresa líder SEAT ¿qué ha hecho? SEAT ha dejado de fabricar coches ha empezado a fabricar respiradores que es una cosa que en Europa necesitamos urgentemente pero ha pasado con otros fabricantes de coches con hoteles hoteles que se han brindado para acoger a enfermos que no les daban cuidados intensivos ¿no? transportistas que han decidido llevar todo gratis cualquier cosa que alguien donase a un hospital comida ropa etcétera alimentación muchas empresas que llevan la comida a asilos de ancianos a muchas familias que no pueden pagar entonces muchas empresas de alimentación empresas de alcohol parece mentira ¿no? a mí no me sorprendería que algún fabricante de pisco pues decidiera interrumpir unas semanas la fabricación de pisco y que hiciera alcohol para purificarse las manos en hospitales en hogares en cualquier situación importante muebles ha habido muchas fábricas que lo que han hecho es regalar colchones para los hospitales los hospitales hospitales de medianos de 100 camas pues han tenido que poner 200 camas más han empezado con con lo que había les han regalado los colchones les han regalado las camas les han regalado las toallas las sábanas ¿no? y con esto termino esto es ser una marca socialmente responsable que no es tener un programa de responsabilidad social corporativa como si fuera una una rama lateral del marketing como si quisiera ganarme la benevolencia de la gente con un poco de dinero no la clave no es ser no ser empresas con programas de responsabilidad social corporativa sino ser empresas socialmente responsables y no vamos a encontrar espero en nuestra en nuestra vida una ocasión mejor en que las empresas vayan a decir yo soy responsable ante mi sociedad y ahora tenemos que ayudar entre todos ya saldremos adelante no saldrán adelante los que estén solos hay un viejo refrán que dice cuando yo voy solo voy más deprisa pero cuando voy acompañado llego más lejos y nosotros queremos llegar más lejos y este es mi consejo para hoy es no se pregunten qué tienen que hacer pregúntense primero quiénes quieren ser y con eso sabrán ustedes conocen cuál es la identidad de sus empresas con eso sabrán dónde pueden ayudar teniendo en cuenta que el Estado es incapaz no porque tenga mala voluntad o porque sean poco competentes no es porque esto es demasiado grande y por lo tanto o las empresas lo resolvemos o no lo podrá resolver nadie como siempre me he pasado de la hora es un defecto de fábrica no lo no conseguiré superarlo nunca no sé si hay alguna pregunta que pueda resolver por supuesto ya tenemos algunas preguntas la primera dice desde Lima seguimos lanzando campañas emotivas pero siguen despidiendo a sus propios empleados ¿cómo aterrizamos la cooperación que mencionaste hacia la estrategia de marketing en este contexto? claro ahí yo no llamaría estrategia de marketing yo le llamaría estrategia corporativa la gente la gente la gente reacciona muy mal a la incoherencia y si nosotros lanzamos una campaña publicitaria diciendo que estamos con las víctimas y echamos a nuestros empleados he tenido que ayudar he tenido ha sido un ha sido un privilegio ayudar a una empresa a una constructora me parece que lo conté aquí a una constructora he dicho bueno vamos a aprovechar las ayudas del gobierno por supuesto es un deber pero dice pero el gobierno va a pagar solo el 70% de los sueldos en el siguiente mes yo voy a voy a compensar vamos a ver qué hacemos entonces la la primera responsabilidad de la empresa es hacia los de dentro por lo tanto si la alternativa es hago publicidad y echo a gente o no hago publicidad y no echo a nadie es mucho mejor no hacer publicidad o sea pero es evidente que yo tengo que que abrir esa esa negociación no es una decisión digamos como como si el directivo de la empresa la alta dirección de la empresa el consejero delegado el presidente ejecutivo como si ellos dominaran la empresa y pudieran tomar cualquier decisión estamos en un ecosistema no podemos hacer eso porque si lo hacemos nuestra empresa realmente entra en en riesgo de extinción porque no hay una empresa que que exista sin clientes no hay una empresa que exista sin sin empleados sin vecinos cualquiera de ellos me pueden bloquear por lo tanto hay que ser coherentes esa es la clave si nos hacemos esa pregunta ¿quién quiero ser? seremos coherentes excelente con esa pregunta justo hay otra que dice las empresas tienen que preguntarse quién quieren ser ¿qué sucede con una empresa que no ha trabajado su dimensión ciudadana? quizás no podrá hacerlo en una o dos semanas ¿cómo una empresa con esas falencias puede cambiar su actuar ahora y de cara a un largo plazo? esto es una realidad frecuente nosotros sabemos que cuando la crisis golpea a una empresa y ahora la crisis ha golpeado a todo el mundo pero en fin cuando una crisis golpea a una institución en ese momento nos damos cuenta qué tipo de relación teníamos con nuestros públicos porque la crisis es muy mal momento para hacer nuevos amigos es el momento de usar de aprovechar pedir ayuda a los antiguos amigos entonces es normal digamos que haya empresas que no han cuidado esas relaciones con todos los públicos prioritarios y que de repente ven esto y dicen bueno pues me ha pillado desprotegido pero yo no esperaría dos semanas porque no empiecen ya empiecen ya con los empleados no tienen los directivos de esa empresa no tienen nada más importante que hablar con los públicos prioritarios las las cosas de operaciones lo que tengo que hacer los cálculos económicos eso lo puede hacer cualquiera pero lo que no puedo hacer cualquiera es emprender estas negociaciones con todos los stakeholders para decir cómo vamos a salir adelante no hay nada más importante es mejor hacerlo mañana que pasado mañana es mejor hacerlo pasado mañana que el lunes etc excelente hay una pregunta que dice ¿qué aconsejaría para comunicar asertivamente sin generar esa sensación o percepción de oportunismo? bueno más o menos he intentado responder a esta pregunta primero hay que elegir hay que saber acertar en el tono es decir hay que cuidar el tono el tono no hay que exagerar no hay que transmitir miedo hay que hablar del futuro hay que dar seguridad dar seguridad no porque el problema no sea grave sino dar seguridad porque por grave que sea el problema vamos a salir adelante si trabajamos juntos hay que hablar de los valores que nos unen hay que hablar de las cosas buenas que hacen otros hay que trabajar hay muchas campañas de héroes en Estados Unidos por ejemplo muchas empresas están dedicando todo el presupuesto que tenían de publicidad en vez de hacer publicidad de sus productos es hacer publicidad de los héroes de gente que está poniéndose en peligro por ayudar a otros digamos porque eso nos ayuda porque en toda situación de crisis como en toda guerra en toda guerra estamos en una situación parecida a una guerra pues en toda guerra necesitamos que nos ilusionen necesitamos que nos inspire y nos inspiran con gente que es más buena que nosotros y que en el fondo son como nosotros pero que han decidido sacrificarse un poquito más y así como en las guerras siempre se pone de ejemplo la madre familia que ahorra un poquito de pan para que haya más pan al soldado etcétera etcétera todo lo que suele suceder en las guerras esto es parecido entonces hay muchas cosas de las que hablar y se puede hablar de muchas cosas pero reduciendo yo no digo que haya que eliminar toda la publicidad de producto porque tenemos que estar allí pero tenemos que estar allí de una manera más suave porque porque la gente tiene los nervios a flor de pie entonces cuando hablamos con una persona que tiene los nervios a flor de pie somos mucho más suaves somos menos imperativos somos menos divertidos esas son las reglas para la comunicación ahora vamos con dos preguntas más lo conversado dice la pregunta aplica bastante quizás en un contexto de gran empresa ¿cómo podríamos llevar algo similar a la mediana y pequeña empresa y de manera particular a instituciones culturales o industrias creativas que forman parte del ecosistema empresarial sobre todo por ejemplo en España y en muchos países donde dependen mucho del Estado claro ahí yo creo que el Estado el Estado va a ayudar pero a mí no me preocupa o sea me parece que tenemos que combinar las dos cosas la primera es ¿cómo voy a sobrevivir yo? y es una pregunta que tenemos que hacer porque somos responsables de organizaciones pero me parece que más importante todavía es yo con lo que soy lo que tengo los que conozco ¿yo cómo puedo ayudar a esto? pongo un ejemplo que no es de España pero que me han contado de Polonia me han contado de Polonia recientemente digamos que se han creado varias plataformas digitales que ayudan a la gente a encontrar las tiendas abiertas y a qué hora de pequeños comercios es decir el que hacía esa pregunta tiene mucho sentido la gran empresa tiene espaldas financieras más potentes tiene más personas pensando y a lo mejor la pequeña y mediana empresa sufre mucho más entonces el trabajo colaborativo funciona entonces lo que he visto en Polonia es esas plataformas diciendo vamos a conseguir que esas pequeñas tiendas no cierren porque son muy importantes para el ecosistema ¿de acuerdo? entonces también he visto por ejemplo cómo 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 empezar en lo pequeño ¿no? es decir digamos hay personas que tienen en su casa sobre todo en familias numerosas que tienen personas que ayudan ¿no? porque son muchos niños o muchas personas etcétera ¿no? entonces evidentemente a lo mejor esas personas ya no están en casa porque no pueden venir estamos encerrados entonces lo que tenemos que preguntarnos es decir vamos a ver yo si me propongo ahorrarme esa plata porque esa persona no está viniendo yo tendré más dinero al final de mes pero lo que yo no pague a esa familia esa familia tendrá un impacto a veces son inmigrantes a veces son personas con pocos recursos a veces son personas que que tienen una persona dependiente en sus casas entonces todo eso tiene unas consecuencias absolutamente imprevisibles de lo bueno y de lo malo y con las empresas pequeñas yo les animaría ¿yo qué se puede hacer? hay empresas o sea hay cosas que puedo hacer gratis puedo hacerlas gratis por ejemplo esto es una tontería pero ahora tenemos por lo menos aquí en Europa estamos teniendo como muchas clases de colegios en formato digital ¿de acuerdo? y entonces pues hay clases en que dan profesores pero están empezando a dar clases por ejemplo de historia o de arte gente que son expertos mundiales o sea por ejemplo que te cuenten que en un colegio que se pongan varios colegios de acuerdo y que se pongan y el profesor que se pongan de acuerdo sobre la hora de la clase de historia y que el que te va a contar la historia de un personaje del siglo XIX sea el mayor experto del mundo de ese personaje te lo cuenta de otro modo o te va a contar de un héroe y te lo cuenta su nieta entonces las clases entonces ¿qué hace falta? hace falta más trabajo colaborativo tenemos que trabajar más y yo ¿cómo puedo ahora? que está todo deslocalizado ¿cómo puedo yo contar con más gente? eso es muy creativo entonces hay cosas que se pueden pagar y hay cosas que se pueden hacer gratis y hay que buscar la mezcla de todo Excelente y una última pregunta que tiene que ver con las instituciones del Estado en este momento es ahora importante el fin último de las empresas públicas en el Perú ¿qué tan complejo será para ellos adaptarse y reinventarse para este nuevo proceso? mi experiencia es que que hay que darles autonomía porque a veces las empresas públicas están llenas de gente buena que muchas veces tienen las manos atadas porque pueden ser más burocráticas porque son menos ágiles y en situaciones de crisis hay que delegar mucho no funciona el control férreo desde arriba hay que animar a la gente a que asuma responsabilidades asuma riesgos y haga cosas y si en las empresas públicas del Perú el mandato desde arriba es hagan cosas no me pregunten qué pueden hacer hagan cosas y de tal manera que las decisiones vengan de la gente que está en contacto con la gente entonces las decisiones serán muchísimo más acertadas porque a veces nuestras empresas se frenan porque las decisiones se toman demasiado arriba excelente quisiéramos agradecerte muchísimo Yago por tu presencia en este seminario de marcas socialmente responsables sabemos que va a ser de mucha utilidad para las personas que nos acompañaron le agradecemos mucho por ello y antes de culminar quisiera recordar que desde Alumni UDEP en la Universidad de Piura en la oficina de egresados de la Universidad de Piura estamos constantemente construyendo este tipo de servicios y beneficios para nuestros egresados y también recordarles que quienes deseen un certificado pueden comunicarse al correo alumni arrobaudep.edu.pe para hacer la gestión de vida y recordarles que el precio simbólico del certificado será destinado al apoyo tecnológico de nuestros alumnos que están en este momento teniendo problemas de acceso a internet la universidad ya ha puesto en marcha algunos apoyos y quisiéramos seguir apoyándolos con nosotros con Alumni UDEP será hasta otra oportunidad muchísimas gracias por participar de este seminario web un saludo un saludo